Sofía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un deseo de éxito, felicidad y alegría. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ... marketplace, conauxpeace! ¡Es una placer animar a ella! ¡Aprender a leer curtis! ¡Gracias! ¡Bienvenidas! Pero el gran camino le tenia en casa y todas las lechas que llevo vamos de una cueza. ¡Ayudame, mi papá se prende a la bella! ¡Te digo que sí! ¿Te equivoco? Yo soy el marco de la bella, mi 26 duermen de bella. Ayudo a todos los niños que creen que no van a aprender a leer. ¡Atención! 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 ¡Qué bueno es que yo! ¡Hola! Yo soy E como esqueleto y azul, ¡todo a todo! ¡Hola! En fin, E como fuego, ¡todo a lo que veo! ¡Yo soy E como gato y a mí me gusta comer las naves y a leer los girasoles! ¡Hola! Yo soy E como hueso y yo soy un hueso de un dinosaurio. ¡Hola! Yo soy Quinto y vivo en la cena. ¡Hola! Yo soy el cuño y me gustan mucho las flores y te regalo un rojo. ¡Hola! Yo soy K como karateka y me gusta mucho el karate. ¡Hola! Yo soy E como león y soy el rey de la selva. ¡Hola! ¡Hola! Yo me llamo Martin, como M y me gustan mucho la manzana y la mandarina y te regalo una. ¡Hola! Yo soy O como Oso. ¡Soy el oso y voy a ser un hueso! ¡Hola! Yo soy O como Oso. ¡Soy el oso y voy a ser un hueso! ¡Hola! Yo soy O como Oso. ¡Soy el oso y voy a ser un hueso! ¡Hola! Yo soy E como Oso. ¡Soy el oso y voy a ser un hueso! ¡Hola! Yo soy E como Oso. ¡Soy el oso y voy a ser un hueso! ¡Soy el oso y voy a ser un hueso! ¡Hola! Yo soy E como Oso. ¡Soy el oso y voy a ser un hueso! ¡Soy el oso y voy a ser un hueso! ¡Soy el oso y voy a ser un hueso! ¡Soy el oso y voy a ser un hueso! ¡Soy el oso y voy a ser un hueso! ¡Soy el oso y voy a ser un hueso! ¡Soy el oso y voy a ser un hueso! ¡Soy el oso y voy a ser un hueso! ¡Soy el oso y voy a ser un hueso! ¡Soy el oso y voy a ser un hueso! ¡Soy el oso y voy a ser un hueso! Me han hecho ocho gajos y me enrollo todo el día, puedo jugar y no necesito descansar. Yo soy la seda, como el zapato, y a mí me gusta ponerme los zapatos. Y ahora se va a pasar con el zapato. Ahora no perdáis dificultades, Miguel. ¿Estáis listas? Mira lo que está escrito allá. Gracias. 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 Gracias.